O sea, si tú cambias nada más por cambiar, si tú crees que, ah, este me está cobrando más barato que el otro, tengan cuidado. De nada sirve. Es más, voy a arreglar un carro, y no me gustó eso, lo que dijeron la seguranza. La seguranza va a pagar, y quiere pagar lo que ella quiere, y quiere pagar lo que ella quiere en las partes, y quiere pagar lo que ella... Le digo, ¿hay que cambiar la compresora? Y dice, no. Dice, nomás cambiamos la pura compresora, ¿y lo demás qué? Dice, no, lo demás tiene garantía. Le digo, ¿estás seguro de lo que están diciendo? ¿Garantía de quién? No, pues de nosotros. Ok. Pero ustedes están violando mi garantía que yo le doy a mi cliente, así a mí no me pidan garantía. Dijo, no te preocupes. Entonces, fíjate, hasta los mismos de las agencias de aseguranzas hacen eso. Es nada más para que tengan cuidado. Entonces, aunque tú les alegues y tú les digas, ellos van a decir, pues nomás te cubre la pura compresora. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para que te cubra más? A ver, quiero ver si quieren saber cómo se le hace para que te cubra todo. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que hacer? A ver, yo nomás quiero de perdido una persona que diga que sí con un like y te digo, pero si se quedan callados, si no comentan aquí nada, esa respuesta les puede costar, vamos a decirle un valor, 200 dólares. ¿Quieres saber? Es gratis para ti, nomás pon aquí sí un like, es todo. O dice, yo quiero saber y les digo, voy a hablar de otro tema y pregúntenme eso porque esas respuestas se las doy a menos que contesten lo que dije. Y así, este muchacho que vino, el del aire acondicionado, él estaba viendo en el video anterior, está en inglés. Fíjense lo que pasó aquí. Fíjense lo que pasó aquí, checamos y le dije, ¿sabes qué? Tu compresor así enciende, tu compresor así enciende, es un humor militar aquel que va allá, miren, y lo trae un civil. Porque trae placas, es un civil y miren, eso es un motor diésel, estándar, ahí puso todo eso, vi de aquí hasta allá. Ok, fíjense lo que pasó con eso del aire. No, se ve que no quieren saber. El joven estaba viendo lo que estaba haciendo, le dije, mira, tu compresora la hice funcionar a manera de prueba. Eso quiere decir que tienes bien tu fusile y tu relay, sí le llega a señalar al compresor. Y luego da y te checo el abanico. Mira, tu abanico sí jala. ¿Sabes qué? No está detectando presión. Ah, no tiene gas, no tiene presión. Hasta ahí fue el primer chequeo. Eso es a lo que yo le damos, el primer chequeo. Si no tiene gas, te voy a decir, ahora sigue a checar fugas. Pero como esto se lo acaban de poner y le arreglaron las fugas, ¿qué tengo que hacer ahora? Decirle a la persona, te puedo checar fugas. Pero ¿sabes una cosa? Tu compresora no enciende. Y ahorita no enciende. Una, le falta gas. Esa es una. Dos, tu motor está fallando y eso hace que no entre la compresora. Y él me pregunta a mí, entonces, ¿cuál vas a hacer primero? Porque cada checada es diferente. Le dije, te voy a cubrir X cantidad. Ahora, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahí viene el Hummer. Ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Le dije, ahora te voy a checar tu motor porque está prendiendo el chequeo en el I. Y tu motor está fallando. Ciertos carros, cuando está fallando el motor, no va a encender la compresora. Y hay varias formas, varias formas, VIP gas. Allá está el Hummer, allá en la esquina. Este es un de diésel, es un Hummer militar, pero este es, vamos a decir, civil. Aquel que está en la esquina, ahorita lo van a ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese carro? Chequeé y le estaba fallando un cilindro. Y yo le fui explicando y le dije, mira, ahora te tengo que checar los cilindros.